Una invitación para que los mosquitos, que ya son multitud en esta ciudad de Buenos Aires, es impactante la cantidad de mosquitos que hay y la gran preocupación, hay que usar repelente. Lo dijo Elena Ovieta los otros días, nuestra infectóloga. Como el perfume, esta historia antes de salir de casa, sobre todo en las zonas que están libres. Si no, pregúntenselo a Carola. ¿Dónde estás, niña? Buen día, Nación. ¿Cómo estás? Estoy, muy buenos días para todos y estoy en medio de ellos. En medio de los mosquitos, vos sabés que el protagonista de todas mis mañanas es el mate, es mi amigo el mate, ¿no? Pero hoy la verdad es que tuve que reemplazarlo, tuve que reemplazarlo por el repelente. Te quiero decir una cosa, me están picando, no, me están picando con repelente y todo, no lo puedo creer. Me maté varios mosquitos en la cara, en la cara, y cuando nos paramos acá con mis compañeros, pobre mi compañero Mariano, el camarógrafo, ya se mató también un par en los tobillos, porque viste que cuando vos te pones el pantalón, de hecho a mí me pasa, claro, te queda la parte de abajo descubierta. Así que nos están picando y encima, encima es una especie que se reproduce más que la especie Aedes aegypti, que es la que transmite el dengue. Por eso lo que dicen los especialistas es tengamos paciencia porque esto puede llegar a durar como 20 días. Como 20 días. Atención con esto, ahora no estamos viendo a la gente fumigar, pero ya me confirmaron por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que a las 2 de la tarde van a empezar a fumigar. Acá en los bosques de Palermo y por ejemplo a las 12 del mediodía está previsto que fumiguen en Parque Avellaneda y en otros puntos también. Pero imposible salir sin repelente. Llévate el mate, llévate el protector como siempre y llévate repelente porque es imposible. Es imposible porque ellos me están picando con repelente y todo. En serio, hay que usarlo como un dato más. Hablás de los mosquitos y me rasco porque me pica, o sea, es una cosa de locos, ¿no? Yo digo, hay que... Yo sé, están carísimos, encima están en algunos lugares en falta los repelentes. Ahora vamos a hacer un repaso de precios de repelentes y renovarlo. Sobre todo ese que tenés vos, que es el naranja, tiene, si no me equivoco, dos horas de duración solamente. Los verdes tienen un poquito más, entonces hay que renovarlo. Y vamos a hablar con un especialista para saber si tenemos los viejos y queridos mosquitos, los culex. Mis expertos mosquitos, ¿qué querés que te diga? O los aedes aegylti que son el vector que transmite el dengue. Así que mucho, pero mucho cuidado, Carola. Sí, absolutamente. Y bueno, un poquito un mensaje a los comerciantes, ¿no? Que no se abusen porque muchas veces lamentablemente pasa esto. Por ahí íbamos en el día de ayer o anteayer y salía 3 mil y pico, 4 mil y pico. Y hay lugares donde ya estamos recorriéndolos y se fueron, digamos, de mambo. Sí. Hay lugares donde está 6 mil, 7 mil pesos. No abusemos porque lamentablemente hay mucha gente que, bueno, no es solo molesto. Digamos que también es hasta peligroso porque encima, hablaban los especialistas también, de que hasta la picadura es mucho más intensa, ¿no es cierto? Porque están muy acostumbrados estos mosquitos a picar en pieles de los animales. Como la piel de los animales es más gruesa que la nuestra, en la nuestra se siente más intensa. Así que, bueno, un mensajito para los comerciantes también que no abusemos por el tema de los precios para los repelentes. Pero mirá, estoy metiéndome en Mercado Libre, vamos a decirlo rápidamente, para ver los precios de repelente. Y van, como vos decís, desde los 4 mil hasta los 8 mil. Este mismo repelente, este misma... Bueno, nada. Lo que pasa es cuando... Volvió Pancho y me lo va a decir todo el tiempo. Es que va, sube la demanda y sube el precio. Si vos lo pisás, no lo vas a tener. O sea, ¿por qué ajusta por precio o por cantidad? O por volumen. Viste que nosotros ya aprendimos, Carola. Sí, 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 yo lo repito eso. No sé nada de economía, pero digo esa frase y la gente cree que sé. Claro, después hay que ver si el gobierno toma alguna decisión de esto de subsidiarlo, entregarlo, es otra cosa. Pero si vos pisás el precio en un momento de alta demanda, te va a faltar. Te falta, te falta. Sería más peligroso, ¿no? Claro, claro. Y no veo mucha, mucha... No sé, Carola, pero yo no veo... En los lugares que voy al aire libre, no veo mucha conducta de repelente. ¿Te podés mover de ahí o estás complicada con la cámara para hablar con la gente? Sí, 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 sí. A ver, vamos. Buen día, ¿cómo le va? A ver, creo que es un papá que salió con los chicos. A ver, vamos a preguntarle. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Es una familia? Todo familia, muy bien. ¿Salieron con repelente? Repelente. ¿Cómo sienten el tema de los mosquitos? Tremendo los mosquitos. Sí, salimos con repelente. Acá lo traemos. Muy bien. Ah, mirá. ¿Puedo? 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 Mirá. Mirá, Luis. Ahí está. Perfecto. Súper preparado. Somos de la costa. Vinimos para acá y la verdad que no nos esperábamos tantos mosquitos. Chicos, ¿tiene repelente puesto también? ¿Vos te pusiste? Sí. ¿A qué hora saliste de casa? Recién, acabamos. Veo que te estás rascando. Sí. ¿Te han picado qué? ¿Las piernas? ¿La cabeza también? Todo. Todo. Sí. Bueno, ¿estás contento de pasear por acá a pesar de los mosquitos? Muy contento. ¿De qué lado de la costa son? De... Millagés. Ah, bien. Buenísimo. Bueno, a disfrutar del día. Sí. Con repelente. Obviamente. ¿Y acá el señor se puso también repelente? Sí, sí, por supuesto. Nosotros somos de acá de Palermo, así que ya conocemos esto. Claro. Que es todo un ciclo. Bueno, pero la invasión, digamos, cuando hay invasión más allá de un día común, se siente mucho más y es muy molesto también. Sí, 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 pero viste que tampoco dura, no tiene mucha duración. Son 48 horas, digamos, de lo que es todo la vorágine, digamos, del mosquito. Después no, es un proceso. Viste, siempre sucede cada dos por tres, viene la lluvia, el calor y aparece el mosquito, pero no hay que tomarlo tampoco tan drásticamente, un poco de off y chao, ya está. Que no se abusen los comerciantes, ¿no? Porque a veces empiezan a subir. Fundamental eso, ¿eh? Fundamental. Y aparte, lo aumentan y a medida que va escaseando, no se encuentra, más caro todavía. Así que, ojo que hay un montón de repelentes caseros también que se pueden hacer, ¿eh? Muy bueno ese dato también. Cáscara de limón, vinagre, licuando, ponés en una citronela, la colás y ya está. Muchas gracias, ¿eh? Que tengan un lindo día. Ahí está. Es muy bueno el dato, ¿eh? Repelentes caseros. Sí, pero imagínate, Carola. A guliar también. Entre que hago el repelente me morfaron los mosquitos. Vos déjame, perdoname que voy a ser práctico. Con esto voy a... A comprar el repelente. Claro, y busquemos precios como estás buscando vos, porque estoy viendo acá el pronóstico de la semana, 29 para hoy, 30 para mañana, o sea, viene con calor y mucha humedad. Mirá, miércoles 32, jueves 32, viernes 28 y mucha humedad, así que me parece que los mosquitos van a seguir gozando de buena salud, chiquitina. Sí, totalmente. Hacer durar el repelente lo más que podamos y sí, yo igual te banco, también lo compro. No sirvo para hacer el repelente y toda esa cosita, ¿no? Bueno, le mando un beso, niña, siempre un placer, ¿eh? Otro para usted, un beso grande para todo el equipo también. Jan Libares trabajando en Ciudadela, Carola Suárez trabajando en Palermo. Nos vamos a ir a otro de nuestros móviles, me olvidé quién es el que está trabajando. Lucas Jerez, buen día, Nación, ¿dónde estás vos?